El perro Cairn Terrier Es una de las razas más antiguas de Escocia, más o menos desde el siglo XVII, y es una de las últimas razas reconocidas del terrier. El Cairn Terrier también es conocido como Cairn. No tiene miedo a nada y es muy activo. Tanto puede vivir en una casa grande con jardín, como en un piso en la ciudad. Eso sí, es necesario que cada día tenga su dosis de actividad, ya que como hemos dicho anteriormente es un perro muy activo y con un grado de alto de excitación. Por eso es imprescindible que lo saquemos mínimo de entre dos a tres veces al día. Le gusta la vida familiar y se da muy bien con los más pequeños de la casa. Lo mismo pasa con los extraños. Puede ser que a primeras los analice un poco, pero la mínima estará a gusto con ellos. Una de sus características principales es que es un perro muy ladrador, guardián, y que planta cara a los otros perros. No tiene por qué atacarlos, pero un Cairn Terrier no se esconderá si un perro lo encara. Es un perro muy saludable, pero padece en cierta tendencia a la obesidad y a la alergia a las pulgas. El tiempo dedicado a estos perros es muy poco, así que es muy cómodo y no necesita de mucho cuidado. Características físicas Es una raza que mide entre 28 y 31 centímetros y pesa de 6 a 7 kilogramos. Su esperanza de vida es de unos 13 años. Su pelo es áspero, bastante denso y corto. El color suele ser gris, negro, rojo y café. Es un perro de talla pequeña, como hemos visto por sus medidas. Sus patas, para ser un Terrier, no son cortas, en cambio tiene una cabeza pequeña. Tiene los ojos de color oscuro y las orejas son pontiagudas, pequeñas y se mantienen rectas. La cola es corta y como el resto del cuerpo está rellena de pelo. Muchísimas gracias por ver este vídeo, esperemos que os haya gustado y si queréis ver vídeos similares no olvidéis visitar nuestra página web de animales de un como. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!